¿Por qué te lo vas a llevar? ¿Por qué te lo vas a llevar? ¿Por qué? No, 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 pero ¿por qué? Pero, ¿por qué motivo? Porque, no, 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 no... Para poder ir a bumbar a su autoridad. Si la est любita 싸en. Sí, no, no. No, 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 pues tenemos derecho a caminar. Esto ya está valiendo verga, ya estamos ahí haciendo el pinche de madre, se pasaron de verga estos culeros, antes de que los linchemos. Gracias por ver el video.